oh por dios esto es muy emocionante mañana se viene el trailer de la última entrega de hotel transylvania escuchaste bien es la última así que no hagan teorías de que va a haber una quinta o sexta entrega porque ya está confirmado que está cerrada la franquicia pero no sé cuál es la trama no han dicho nada pero mañana tendremos trailer supongo que puede ser un gran final esta última entrega mostrando que los monstruos ya salgan del hotel para poder convivir con los humanos ya sabemos que los humanos son fanáticos de los monstruos lo vimos en la primera película sería un gran final que todos se tomaran de la mano juntos y que caminarán a convivir con los humanos así que se los dejo a ustedes chicos dejen sus teorías en comentarios que creen que ocurrirá en esta última entrega de la franquicia de hotel transylvania esto es animación